El alcalde José Ignacio de Andaluz y acompañado de miembros del equipo de gobierno han participado en la presentación del jurado de la segunda ruta de la TUN que se celebrará del 26 de mayo al 4 de junio en nuestra ciudad. Organizada por la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras con el apoyo de la Asociación de Hostelería de la Ciudad, del Ayuntamiento y de la Diputación. Durante el evento que se celebró en el bar Calle 13 también se daba a conocer el nombre de la mascota de la ruta, TUNANTE. Entre los propuestos por los ciudadanos a través de las redes sociales. En la ruta participarán 24 establecimientos que ofrecerán su particular versión de este producto tan típico de nuestra gastronomía. Entre las creaciones culinarias que podrán ser degustadas se encuentran entre otros el tataki de atún rojo con ajo blanco y toque de fruto rojo, la brocheta de atún rojo marinado con especias asiáticas, la emulsión de kimchi o mayonesa o el nigiri de atún rojo con esencia de jamón ibérico. El alcalde ha agradecido a los organizadores la ilusión y las ganas que han puesto en que este proyecto salga adelante. Finalmente por parte de Apimeal y de Hostel ha animado a todos a participar en la ruta a lo largo de esta semana y a llenar los bares de la ciudad. La tuna de peritos de Algeciras ha sido nombrada padrino de la segunda ruta del atún de Algeciras. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.